Hola a todos chavales, aquí Puma comentando Y bueno, que os traigo hoy Hoy os traigo Medieval 2 Total War Y bueno, esperad Que se me caen los frames Y bueno, justo donde lo dejamos Recordad, ya teníamos Zaragoza, León, Toledo Y Valencia Y mi próximo objetivo es capturar Pamplona Vale, está poco defendido Y es de Portugal Vale, si Prefiero capturar Ya no solo porque esté mal defendido Sino porque por orden, no voy a capturar Todo el norte y dejar el sur ahí Una provincia medio que Bueno, a lo que íbamos Tropas, 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 tropas Generales, primero generales Vale, aquí no hay ningún general Ahí va una tropa hacia Zaragoza Vale, aquí están los generales En lo que este ejército Llega aquí Voy a dedicar el tiempo A construir cosas que me den dinero Porque Voy a iniciar una guerra Y Portugal tiene Tiene como aliados A los moros Y claro, no creo que Me sea una guerra fácil Así que vamos allá Quería comentaros Muchas cosas Hay muchas cosas Bueno, tampoco muchas Pero hay que comentar cosas Lo primero Si veis vídeos que estoy apagado Cosas así Es porque Mira, nos han comenzado una yihad Vale ¿Yihad cristiana? Bueno Si veis que estoy apagado Cosas así No es porque no tenga ganas de grabar Ni nada Mucho menos Siempre grabo cuando me apetece Y lo programo para salir Subir a Por ejemplo A las 10 de la noche Yo que sé Cosas así Es porque Hay gente O sea, quiero decir En mi casa no solo estoy yo Está mi familia y tal Y no comento en alto Más que nada Porque No se, molesto igual O lo que sea Y bueno Ahora no hay nadie Y hay que aprovechar Así que Vamos a Disponernos a capturar Pampona Que no creo que nos cueste mucho La verdad Con estas tropas Yo creo que lo conseguiremos Bueno Sí, yo creo que sí A ver A ver Spain Voy a entablar Relaciones con Francia La Francia De Razputin Vamos a ver Bueno, ¿qué más? Os quería comentar Eh Tema Minecraft Eh Unos subs Un par de ellos Tampoco es que tenga muchos No soy yo aquí Ni Ni Willyrex Ni Willyrex A ver, espera Derechos de comercio Eso seguro Allianza Ah, soy muy Pido demasiado Vale, pues Esto Aceptan Vale Visión 500 florines Bueno, algo es algo, tío A ver ¿Cómo van los ejércitos? No os preocupéis Que no me he olvidado de Minecraft Bueno Eh Lo que quería deciros De Minecraft Es que La cuenta que usaba yo No era mi cuenta Vale Era una cuenta Descargada Que A eso me refiero Que No era mía No No me la había descargado yo O sea Eso Sí Que era una cuenta Pirata No era pirata No era pirata En Minecraft Pero sí Era que me la había descargado Y se la habían cogido a alguien ¿Vale? Recluta Pryest Bueno, pues Allá vamos Pryest Aquí Bueno, ahí lo dejamos Y bueno Esa cuenta Han cambiado la contraseña Y ya no puedo acceder A los juegos del hambre Así que estoy esperando A ahorrar un poco Y cogerme la cuenta De Minecraft Comprármela Que no sé si son 20 euros O algo así Bueno, y voy a ahorrar un poco Y así puedo Comprarla Y jugar Y subir vídeos Y todo eso Pero bueno También tengo que contaros Que tengo Series preparadas No sé cuándo estaréis viendo esto Pero bueno Igual cuando lo No Este vídeo Supongo que lo subiré A mí mismo Y ya está Me quedo de problemas Bueno Que eso Que tengo series preparadas Así que no os preocupéis Que hay Para el rato A ver Este castillo Está protegido Vale Pero No me termina Migo de convencer Toulouse Porque Si no me equivoco Aquí había un general Voy a reclutar esto Porque siempre me vienen bien Para defender las murallas Aunque me pongan las murallas fuertes Siempre me van a venir bien Y ahora Voy a esperar El siguiente turno Y vamos a atacar Pamplona De una vez Y ya capturar En lo que sería El norte De la Benins Vamos a hacer Lo que viene siendo La reconquista Hostia Los moros Una alianza Si, si De puta madre Y estos Tienen a Portugal De aliado Con lo cual Estos Se pueden venir O conmigo O con Los portugueses Tenemos que ser conmigo Se vendrán con el que tenga más poder Seguramente No Son tontos No son Portugal en una alianza Yo para aquí en una alianza Si se la voy a cargar ahora Nada, nada Nada Tira Ahora se me están liando Porque tengo más poder que ellos Tengo más poder que ellos Gremio de los ladrones Bueno Tengo más poder que ellos Y por eso se me quieren unir Porque tengo más poder Y no va a ser así Esto voy a comunarles Y esto Así lo voy a dejar Army ¿Qué tenemos por aquí? Este hago Este Wow García O Vasco General Vasco Este es el primero que tenía Y este debe tener una espinita clavada Con Valencia Con lo cual Voy a mandarlo a tomar Cartas en el asunto Contra Portugal Que es Pamplona Si Atacar a una fracción neutral Hacer así Aunque bueno Claro Mis espías se han infiltrado Puedo atacar ya Con lo cual Balance de poder Vale A ver si A ver En principio no habría Igual Me conviene 240 No A la ataque Es que le superamos en 100 unidades No creo que Yo que sé En 100 unidades Me las Neutralicen A ver Esperemos que no Si no La hemos jodido Pero es que son No sé Le supero en 200 unidades En 100 unidades Yo creo que en 100 unidades Son 100 unidades Y por mucho que la barra Me salga a la mitad La barra está contando También que Que cuenta La defensa Y todo eso I remember you O sea que recuerda mis objetivos Aquí está Cabrón Este tiene buenas murallas Ahora voy a poner a todos los Estos junticos Aquí Y a este Así un poquito más atrasado Y estos van a entrar A Zacopaco Vale Vamos allá Desde luego Que unidades Solo tienen puestas En lo que viene siendo El castillo En la principal No tienen unidades puestas Con lo cual No tendría por qué No debe de temer Mucho Ah vienen por la derecha Es que vienen por ahí No se ve lo que viene Bueno Divide vinceras ¿No? Se llama esto Con lo cual Ellos están haciendo mal Ahora mismo Porque han dividido sus tropas Ya que Son menos en número Encima las dividen ¿Sabes? Si me los puedo cargar Ahora más fácilmente A ver dónde están No los veo Antes veía el estandarte Pero ahora ya no lo veo Vale Hay que tomar Tomar la puñetera ciudad Cabrones Entrad aquí dentro Ahí Entrad Ahí Ahí, ahí Están entrando Al attacker No creo que esto Puedan parármelo Vale Ya han entrado Vale Vienen por aquí ¿Qué son? Spear Militia Spearman Vale Pues estoy por mandar Sí, sí Voy a mandar dos Sí, destacamento Uno aquí Y destacamento El número dos Aquí Coño Cojones Ahí está Y estos van a luchar Ya Estos Vale Son igual En igualdad De condiciones Tendría que ganar Yo aquí Por número Más que nada Porque por veteranía Los dos Están Son Novatillos Bueno A ver ¿Cómo van las tropas? Sus tropas No las están moviendo Para nada Para nada A ver Esto van a lanzar aquí Y tú también Vas a lanzar hasta aquí Fijaos Es que esto No me lo pueden remontar ¿Cuántos quedan de ellos? 45 43 42 41 40 39 Venga Vamos No les queda mucho 36 33 32 32 Vale Vale Vamos bajando Vamos bajando Vale Vale Esto están parados Diciendo Bueno ¿Qué hacemos? ¿Luchamos o no luchamos? Sí Ahí está ¿Qué les queda? 44 Vale Así que voy retirando No es que está claro Están las dos mezcladas Eso Se retiran hacia el enemigo Es una cosa de este juego Que nunca entenderé Bueno Están entrando ¡Hala! Tira para adentro No hace mucha gracia Vale Tiene un trancazo Y hay que se muera Ya de una vez Tío ¡Hala! Ahí está Ya lo habéis matado ¡Hala! Fuera unidad Ya está Se fini Vale Estas unidades están aquí Eh Vosotras vais a parar ¡Alto! ¡Hostias! Que bien en formación 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 Vosotras aquí Vosotras aquí Jinetes Me cago en tu estampa general Que te van a matar Me cago en tu estampa la vieja Rumpen la formación En Siltron Y atacar ahí ¡Vamos! 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 Joder Esto se lo están poniendo Vale ¿Qué tiene? El Spearman Y la caballería En general Ya no tiene más unidades Vale Sí Algo es algo Y estos van a cargar Y estos ahora Carguen aquí también Me gusta, me gusta, me gusta La cosa como va Vale Y los jinetes Estos no tienen nada que hacer Contra En teoría Vamos No creo que los jinetes Sean aquí Porque los jinetes contra lanzas Van mal De momento ya se ve Están cayendo Y si el cabalry Y va Hostia Va a cargar La caballería En general Bueno pues Igual Me conviene que usen La formación en Siltron Pero bueno Muro de lanzas Tampoco está tan mal ¿Qué diréis? ¿Qué es esa formación Muro de lanzas? No es ninguna formación Que venga en el juego Pero Es la normal ¿No? La normal es que se pongan Todos en fila Y que Maten con las lanzas Así que me están ahora Hostia Mira el general Donde está El general La lleva clara El general La lleva clara A la mierda A la mierda A ver si podéis colocar aquí En general Es el único Que podrá Enfrentarse un poco A los míos Pero vamos No creo que Les quede mucho Carguen En cuanto caigan ¿Qué porcentaje Llevan caídos de ellos? 35 Joder 74 Mira Se están retirando Ah no Se echan para adelante A ver El rey General Subió como va No lo veo I don't see A ver No lo veo Va pero vamos Están cayendo como Como rata Ah Hay veteros ahí Toma Otra vez O sea No lo veo Extraña Ah aquí está Vale ya Joder Es que si lo ves Lo reñazo Que se pegan Los caballos Unos lanzas Unos lanzas Unos lanzas En cuanto caigan General Van a caer Todos detrás Y el general Se acaba de meter En medio ¿Veis? El general Es el único Que puede hacer Un poco frente A los míos Pero vamos Que no se Que los sueños Caen como moscas Hostia chaval No no Retira 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 No quiero perder Ninguna unidad Retira 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 No quiero perder Ninguna Entera Vamos a cargar Bien El rey Ha caído Bien 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 señores Bien Bien ¿Cuántos hemos perdido Nosotros? 128 Vale No está mal La mitad Más o menos A ver si Cuál es ahora Se me ha corrido En la cera Una cosa A ver Se me ha ocurrido Hacer una cosa No creo que cuele Pero oye Cualquier cosa No puedo hablar Conversación Aquí French No Portugués Que me queda Construcción Tengo que construir Que estimule la economía A ver Nada 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 Guerra España Y portugal Ehm Increase Vasco Ehm Portugal La misma No me está Y no en guerra Y bueno Y bueno Ya tendríamos Lo que viene siendo El norte De la península Me queda lo que viene siendo Andalucía y Extremadura Me queda aquí una provincia Y aquí una y otra Ciudades Y ya habremos hecho la reconquista Y aquí otra Que es Lisboa Que bueno Lisboa no puede esperar Bueno chavales Ya sabéis Vamos a ciudad Por vídeo Así Hacemos más vídeos Más cortos también Y bueno Espero que os haya gustado Like Favorito Sobre todo comentar Que os parece Por favor No veáis Lo que me ayuda Que comentéis Lo que os parece Aunque puede parecer Una chorada Me gusta Me motiva A seguir Y bueno Hasta luego Chavales Adiós